he leído un libro que se llama enfócate de cal newport ya deep work chévere y es bien bacán el libro porque demostraba con experimentos y con estudios que el trabajo productivo es igual al esfuerzo y tiempo o sea el tiempo dedicado de trabajo por la concentración en ese tiempo la intensidad de la concentración perdón ok el trabajo productivo es igual al tiempo dedicado por la intensidad de la concentración entonces lo que decía es si tú le quitas o sea y esto era un experimento que se hacía en universidades prestigiosas en eeuu que las personas con calificaciones promedio más altas estudiaban menos horas que las personas con calificaciones más bajas en su gran mayoría porque porque el tiempo de concentración que le dedicaban al estudio era mucho más efectivo el libro argumenta que es necesario tener un espacio en tu día de deep work de un tiempo en el que te libres de distracciones y te enfoques por lo menos un pareto o sea si tú tienes ocho horas productivas 96 minutos o menos una hora y media de deep work y exponía varios casos bueno bill gates que ya hemos hablado jacob rowlings escribió harry potter yéndose a un hotel a escribir solamente libro y volvía a su casa hasta terminar el libro hacia eso el mismo más que se agenda siempre en su calendario un tiempo de trabajo profundo ahora una pregunta que tengo ahí realmente puedes agendar deep work o es que a mí me pasa que puedo agendarlo llego me siento pero simplemente no no me da la gana ese tipo que en ese momento hay tipo pero me levanto no sé en la noche no era noche ahora digo leo una cosa y me motiva y digo ya y automático sin querer quererlo entro deep work y le meto dos tres horas y lo haces como que feliz y chévere porque ese es tu momento tú tienes un el libro presentaba distintos tipos de deep work y cada uno es se adapta a uno tú tienes el que me has contado ahorita se le dice trabajo profundo periodístico que es en base a algún incidente algún hallazgo algo que se te prende el foco simplemente trabajas ese es ese es el favorito del autor de hecho el otro es el que te digo de bill gates es el monástico el que te digo de jacob rowling es el bimodal profundo o sea que a veces es medio monástico pero vuelves a tu casa o sea no es que te quedas en el hotel el tercero es el de como que de rítmico que es te agendas y ya lo haces te agendas y lo haces que es el de elon musk y el periodístico es el cuarto que es que hayas algo encuentras algo que te vacila que te genera curiosidad y le metes un deep work en el momento en el que estés pero si es importante porque él decía que haciendo este este trabajo y pues justamente el pata me comentó lo que te quería decir es que el pata me comentó o eso son en investigaciones este en eeuu no nos generalices y yo le dije oye hermano un x comentó un mensaje ahí en el post yo le dije hermano o sea trabajar inteligente te lo repito le dije o sea es mejor trabajar de manera inteligente que trabajar muchas horas o sea es y en verdad lamentablemente el país por la época industrial estamos acostumbrados a que la fórmula no es trabajo productivo es igual a tiempo por la intensidad de concentración sino simplemente trabajo tiempo claro por tiempo entonces nada que ver mi mamá me acuerdo que me decía oye danielito yo salía a las 5 de la tarde del banco de trabajar en el banco y la gente me miraba mal pero nadie decía oye yo cumplo todos mis pendientes a las 5 de la tarde y me voy pero nuestro chip está formateado de una forma que lamentablemente no es científica ni siquiera es una tontería es una tontería o sea cuanto menos trabajes de manera inteligente mejor porque justamente estás generando algo realmente productivo estás construyendo algo y decía lo hay decía algo interesante que es las el impacto negativo que tiene llenarte también de trabajo superficial ese trabajo reactivo de urgente de que tienes que atender cosas y si te llenas todo tu día de trabajo él decía y el autor y lo relacioné mucho con el tema del chat GPT y todos esos temas de ahorita que cuanto más trabajo superficial tengas en tu día más reemplazable es en algún momento en el futuro entonces pienso cuánto de tu me preguntaba cuánto de mi trabajo en el día superficial que en el futuro se puede automatizar y ahí entra todo el miedo de la gente pucha chat GPT me va a quitar mi chamba la inteligencia artificial claro los contadores etcétera entonces tú dices hermano ok empieza a crear ese trabajo profundo que es el auténtico que es el que construye algo que es el que no se puede reemplazar y le vas quitando espacio al trabajo superficial que también es necesario ojo pero como tú dices la exageración es un daño aparte te mata y ahí es cuando viene el estrés también cuando te vienes de full trabajo que tú sabes por dentro que no está generando tanto impacto digamos entonces ahí hay veces que tienes que afilar el hacha por decirlo así afilar el hacha separar todo tiras el hacha es un poco de inteligencia business intelligence ahí a tu día a día y ahí haces de nuevo ya con un plano un poco más armado ¿no? pero sí es que en verdad así es que progresa la humanidad si la piensas bien ¿no? es como que si todos con el tiempo nos damos cuenta de que trabajando menos pero de manera más inteligente se pueden dar más cosas y puedes apoyarte de tecnología para llegar más rápido aún ahí es cuando viene el progreso pues y ahí es cuando entra la competencia también que también es bueno porque es como que yo uso estas herramientas y viene otro que las usa mejor todavía y uy está creciendo más que yo no yo también tengo que estar ahí y así la humanidad va creciendo 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 más para caerse más rápido ¿no? ya da un poco de miedo hermano y así la humanidad va creciendo más para caerse más para caerse más para caerse más